Lip Biolipid de NIOT ¿Qué es? Es un tratamiento labial muy completo e inteligente para mejorar el aspecto de tus labios, su color, su volumen, su textura, suavidad y reparar sobre todo ese contorno que se nos va agrietando con el tiempo. Muestra tus labios en todo su esplendor sin necesidad de tintes y pigmentos a la vez que maximizas su volumen. Si tienes ese gusanito de pasar por el quirófano para unos labios con muchísimo más volumen pero tienes fobia a las agujas y miedo a no parecer tú mismo, esto ya no será un problema para ti con Libio. No hablamos de milagros, por supuesto, hablamos de constancia. Sus resultados son sutiles pero muy sostenibles en el tiempo. Se dirige principalmente a la producción de colágeno, ácido hialurónico de muy bajo peso molecular y biolípidos. Es genial como paso previo, por ejemplo, a tu lápiz labial para una correcta definición de tus labios. Te lo debes aplicar unos minutitos antes de empezar a maquillarte y darle un tiempo para que se absorba y empezar tu rutina de maquillaje. Ya verás cómo durará muchísimo más tiempo el labial. Úsalo también a diario para que sus resultados puedan verse a largo plazo pero también notarás sus efectos bastante rápido. Con la primera aplicación ya verás un incremento sobre todo del tono un poquito más rojizo en tus labios al mejorar la circulación sanguínea. ¿Cómo debes aplicártelo? Aquí es muy importante seguir las indicaciones de NIOT. Entonces, con la puntita de tus dedos, con una sola gota en los labios, superior-inferior, debes aplicar el producto sobre todo sin manchar todo el contorno porque al activar la circulación sanguínea también, si nos desviamos de los labios, nos quedaría toda esta zona muy rojiza. Esta aplicación la debes hacer durante un mes dos veces al día. Reduce esta aplicación a una vez al día después de pasado un mes de tratamiento. El éxito sobre todo está en la constancia, ya lo hemos dicho. Evita sobre todo la piel circundante para no provocar rojeces y lávate las manos siempre después de su aplicación. ¿Te apetece unos labios más regordetes y rosaditos? Sí, por favor, quiero unos labios más jugosos, rellenos y mucho más cuidados. ¡Gracias!